Muy buenos días a todos, mi nombre es Dani, soy uno de los traders que está detrás de este canal que opera en vivo e indirecto todos los días como siempre. En este caso les traigo un pequeño resumen de lo que fue la jornada del día de hoy. Una jornada que... Hacía mucho que no tenía una jornada realmente tan negativa y tan mal operada. Y mal operada no solamente por el número que supera, duplica mi riesgo diario, voy a decir la verdad, el número duplica mi riesgo diario. Si no, mal operada porque una acción me sacó todo. Y esto jamás debe hacerse, esto nunca debe hacerse. Está bien que hubo una condición en la acción que me ha sacado mucho más de lo que yo pensaba. Pero más allá de eso, debo decir que... Bueno, analizando lo ahora en caliente, tendría que haber hecho otras cosas. Pero bueno, también es como el diario del lunes, si la acción hubiera hecho algo contrario, estaría hablando de una super operación en este momento. Que hubiera duplicado mi objetivo en vez de mi riesgo diario. Así es el trading, a veces las cosas salen, a veces las cosas no salen y se dan eventos inesperados como me ha pasado a mí en este momento. Básicamente voy a comentar qué fue lo que sucedió. Antes que nada, les pido que por favor, para mermar esta jornada complicada que tuve hoy, denle like al video, compartan si desean compartirlo. Y por supuesto en la descripción del video recuerden que hay un mega sorteo con una cuenta real a su nombre. Y además van a encontrar el canal de Discord donde en este momento estamos compartiendo diferentes formas de operar, estrategias de diferentes mercados e instrumentos financieros. Pero hay más de 650 traders ahí en el canal de Discord que está aquí en la descripción del video. ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, ASSMA, una acción que hoy ha abierto con el 50% de capa alcista y no tenía tanta liquidez. Pero sabíamos a priori que si rompía el 50% iba a entrar liquidez como para tener un buen rally. Lamentablemente este rally que están viendo aquí, yo me lo perdí por una distracción, me perdí el rally. ¿Ok? Básicamente me olvidé la acción. Pero comenzó a estrechar en 60, en donde se puso un lote muy interesante, en donde comenzaron a entrar compradores y donde luego vimos un iceberg muy interesante. La primera entrada en 60 la hicimos bien, entramos con una parte de la posición. Yo entré con tres veces la posición. En realidad dos, tres veces la posición porque luego agregué en 60. La acción, bueno, tuvo un retroceso, pero aparte el stop era 52, 53, 52, máximo 50, pero era 52, 53. Ahí estaba muy marcado el stop, teníamos el BWAP, 52, 53 era el stop. En este momento, fíjense, esto estamos grabándolo en vivo, esto es el mercado ahora, y fíjense que el 60 vuelve a rebotar. Obviamente no puedo volver a entrar ahí, ¿no? Pero tomé el primer iceberg, que digo me comí el iceberg porque yo vi el lote y entré en la posición y luego entró el iceberg. La acción retrocedió, pero no llegó nunca al 52, 53, luego volvió a subir a 60 y agrego nuevamente. Porque si la acción quebraba a 60, iba a tener un rally a sobre máximo del día, ¿sí? Lamentablemente el iceberg que había en 60, malas ocultas, la presión vendedora que había sostenido el precio, sosteniendo el precio fue mucho mayor a la presión compradora. Y así, a priori, con el diario del lunes y medio en caliente, puedo decir, ¿cómo no me saqué la posición en 60 cuando vi que no la podía quebrar? Vale, pero si hubiera quebrado no estaría diciendo esto, ¿ok? Básicamente la acción retrocedió, ¿sí? Y no me sacó en 52 ni 53 como pretendía, sino me sacó entre 42 y 38, ¿sí? El doble, ¿no? Ahora bien, ¿por qué me sacó tan abajo? Porque no es que yo tenía el stop, no había puesto stop o no tenía el stop, no, lo tenía en 52, pero quebró tan rápido, Fíjense en esta vela, ¿sí? Esta entrada de volumen vendedor, quebró tan rápido que me sacó mucho más abajo de lo que yo pensaba, ¿ok? Y me terminó sacando, duplicando mi riesgo diario, incluso un poco más. Así que, bueno, lamentablemente una vez perdida esa acción, no puedo seguir operando porque primero tengo un límite de pérdida diario y lo superé, lo dupliqué. Así que no seguí operando. Y, bueno, se terminó mi jornada de trading en una sola operación. Una muy mala jornada, pero no solamente por el número, el resultado, que es muy negativo para mí, sino también porque estuvo muy mal operada. En una sola acción no se debe hacer esas cosas. Está bueno compartirlo para que lo vean. Esto se puede ver en vivo, en directo, porque las sesiones en vivo las grabamos. Así que esto lo van a poder ver, si lo desean ver, lo van a poder ver en el canal. Y, bueno, es así el trading. Una pérdida y nada más. Es un día malo y mañana será una nueva jornada. Tenemos revancha. No lo tomamos como revancha, sino que tenemos una nueva oportunidad. Lo de afuera, o sea, lo que pasó, pasó. Y a pensar el nuevo. Éxitos a todos. Espero que les haya gustado este video. A mí no me gustó este video. No me gustó el contenido de este video. Una pérdida, hubiera preferido que este video sea sobre una buena operación. Pero, bueno, así es el trading y para que vea que todo lo que hacemos es real. Y todo lo que hacemos es en directo y nada más. Éxitos a todos. Y si Dios quiere y si Dios no quiere, no vamos a encontrar el día, ¿qué día es hoy? 22. Así que el día 23, jueves 23, en los directos, en vivo, en directo. Recuerda que lo veremos todos los días. Like al video, por favor, antes de irse. Y si es la primera vez que ingresan al canal, pues suscríbanse, que les va a gustar muchísimo lo que hacemos. Bye. Y éxitos, éxitos, muchísimos éxitos a todos. Bye, bye.